Estamos de regreso para el segundo tema de la noche. La semana pasada el presidente López Obrador dijo que el apoyo más importante que recibe su gobierno es el de las Fuerzas Armadas del Ejército y que en 2023 presentará una propuesta de reforma constitucional para incorporar a la Guardia Nacional a la Sedena, esto durante la toma de protesta al primer titular de la Comandancia del Ejército Mexicano. ¿Qué es esto? Veamos el contexto. La semana pasada el gobierno federal informó que como parte de la modernización de la Secretaría de la Defensa Nacional, implementó la Comandancia del Ejército Mexicano. Según una nota emitida por la dependencia, este cambio busca ser más eficiente, transparente y ágil la operación de las Fuerzas Armadas. Con la Comandancia, el Ejército dejará de ejercer una doble función, como Secretaría de Estado y como Cuartel General Superior del Ejército. Esta doble función nació en 1942, cuando Lázaro Cárdenas, entonces Secretario de la Defensa Nacional, asignó al Ejército funciones de Estado Mayor con aspectos administrativos, operativos y logísticos e interacción con dependencias de la administración pública. Desde entonces, el Ejército ha adquirido más funciones, pero con la misma estructura orgánica. Entre las funciones que enlista están combate a la delincuencia organizada, protección al medio ambiente, contribuir al desarrollo nacional, transporte de hidrocarburos y seguridad de instalaciones estratégicas, empleando todos sus recursos en el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Gobierno de México. El documento añade que además el titular de Sedena tenía una triple función, como Secretario de Estado, como alto mando para ejercer el control conjunto del Ejército y la Fuerza Aérea y finalmente como Comandante del Ejército Mexicano. Ahora el general Eufemio Ibarra Flores encabeza la comandancia y el titular de Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, seguirá siendo el alto mando de las Fuerzas Armadas. Hace un año el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024 planteó la creación de la comandancia como responsable del desarrollo de la fuerza, la generación de doctrina, el adiestramiento, equipamiento y control administrativo del Ejército. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir, empiezo ahora contigo Aurora, ¿cómo ves esta reestructuración en la Secretaría de la Defensa? Falta todavía la otra pinza que es la que busca el presidente, que es la de incorporar a la Guardia Nacional también a la Sedena, que es prácticamente los colectivos, por lo menos de Seguridad Sin Guerra y otros colectivos también de la sociedad civil, hemos criticado desde ahí que se haga esto, porque se ve como una militarización del país y como una promesa incumplida, digamos, por parte del presidente de sacar al Ejército a las calles. Ahora hay esta reestructuración, dos generales de división al frente de, al parecer, doce cuerpos, digamos, del Ejército. ¿Cómo lo ves? Pues me parece un cambio muy necesario y que creo que enmarca mucho la necesidad y la falta que hace que los civiles nos involucremos más en los temas de entender a la milicia en nuestro país. Primero yo empezaría diciendo que el Ejército no es lo mismo que la Sedena, que por el contrario, la Sedena tiene una función político-administrativa para ejercer las funciones en el ámbito de su competencia y lo que le indica la ley en este sentido. ¿Por qué es importante esta reestructuración? Porque lleva a México a una condición que existe en otros países del mundo, que es el Estado Mayor Conjunto, que es un órgano estratégico en materia de seguridad y defensa, que existe en otros países donde está el secretario o el ministro de Defensa y los comandantes del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, entre otras, y que en este Estado Mayor Conjunto toman estas decisiones. En el caso de México está dividido en dos secretarías, en la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene bajo su adscripción al Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea Mexicana. En el caso de la Fuerza Aérea Mexicana, ellos sí contaban con un comandante que se encargaba de toda la cuestión operativa de lo que compete a la Fuerza Aérea Mexicana. Y en el caso del Ejército Mexicano no contaban con un comandante. Y eso lo que implicaba es que el Secretario de Defensa Nacional fungiera funciones de secretario y al mismo tiempo las funciones de comandante del Ejército Mexicano, lo que duplicaba o triplicaba sus funciones y al final de cuentas terminaba siendo una carga distinta. Esta reestructura se ve provocada completamente por esta sobrecarga que se hace a las condiciones de las Fuerzas Armadas de esta exigencia que hace el Poder Civil, en este caso el Presidente de la República. Y dependiendo de cómo se termine concretando esta adecuación en lo legislativo, pues también el Congreso de la Unión en esta cuestión de que cada vez se le han encargado más tareas y más responsabilidades a esta fuerza. Entonces, estos dos comandantes, con la creación de este nuevo comandante de la Fuerza del Ejército Mexicano, pues ahora se van a integrar en lo que es el Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de Defensa Nacional. Otra vez, tomando ya, está teniendo esta capacidad de tomar decisiones que nos lleva a la condición que existe en muchos otros países del mundo. Y lo que ayuda es que exista una mayor claridad en las funciones de la Sedena, por un lado, y por el otro, en lo que tiene que, le compete al Ejército. Entonces, eso es muy importante en estas adecuaciones. Y sobre lo que se dice de la Guardia Nacional, es muy importante hacer esta distinción y por eso mencionaba que la Sedena no era lo mismo que el Ejército, porque se busca que tenga una, que sea un órgano desconcentrado de la administración pública, es decir, no formaría parte del Ejército, pero sí un órgano desconcentrado de la administración pública. Y en este sentido, se asemeja a lo que sucede en otros países como la Guardia Civil en España, los carabinieri en Italia, la Policía Nacional en Colombia, que están adscritos a la Secretaría de Defensa, pero son órganos desconcentrados. En este sentido, lo que les da es una certeza sobre cómo funciona la seguridad interior, que es distinta a la seguridad de la defensa nacional, pero tampoco compete a la seguridad pública del país. Entonces, es importante como comprender estas diferenciaciones. Y lo que yo cerraría diciendo es que es muy importante que tengamos estos diálogos civil-militar para uno hacer este intercambio de comprender cuáles son las funciones del Ejército, pero sobre todo, y de las Fuerzas Armadas de nuestro país, pero sobre todo para que en conjunto Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial puedan trabajar en la construcción del tipo de fuerza y defensa que queremos tener ante los grandes retos de la actualidad. Mira, coincido sobre todo con esa parte del diálogo cívico-militar, habrá que revisar bien a detalle lo de la integración de la Guardia Nacional, porque el presidente mismo ha dicho a la Sedena y la crítica a la Secretaría de Defensa Nacional. La Sedena eran las tiendas de autoservicio, pero que tenía la Secretaría de Defensa Nacional, pero ya digamos que popularmente a la Secretaría ahora se le dice Sedena. Pero colectivos, como te digo, Seguridad Sin Guerra sí están viendo esto como una movida paramilitarizada a la Guardia Nacional. Habrá que ver finalmente cómo queda esta propuesta y si es aprobada o no, pero ¿cómo lo ves tú, José Ignacio? ¿Hay preocupación de varias personas sobre esta ruptura o sobre más bien esta intervención de los militares en prácticamente todos los aspectos de la vida pública de este país? Repartir juguetes, desastres naturales, vacunación, entre otros temas. ¿No hay seguridad pública que en teoría no les tocaría? Sí, yo creo que el cambio puede deberse a la acumulación de funciones que tiene el Ejército. Como lo dijo Catalina Pérez Correa, el Ejército sufre sobrepeso. Sobrepeso en funciones que van desde la construcción de aeropuertos, sucursales del Banco del Bienestar, la vacunación y un largo etcétera. También puede ser un cambio para facilitar la reforma que busca dejar a la Guardia Nacional, como lo decías, bajo el mando de la Sedena. Es, para mí, de facto, seguir el camino de la militarización del país. Una militarización que no sabemos si es decisión 100% del presidente o es la Sedena quien está marcando el camino. Con la reforma anunciada, los militares podrían llegar a ejercer funciones de la policía, detener personas e investigar delitos, dejando riesgos muy altos al no existir controles civiles frente a las Fuerzas Armadas. Se podrá disfrazar diciendo que solamente se trata de un movimiento administrativo para eficientar la operación. Pero lo que se está eficientando realmente es el aparato militar en labores que no le corresponden. Y no se nos olvide que el poder que se le está entregando a las Fuerzas Armadas es un poder que le puede estar funcionando hoy al presidente, pero cuando se vaya, le dejará la mesa apuesta a los gobiernos que vengan, ya posibles presidentes radicales de extrema derecha o de extrema izquierda. Y creo que este riesgo es sumamente peligroso. ¿Cómo lo ves, Estefanía? ¿Coincides con esto? Ya te vi que no. A ver, yo creo... Ay, perdón, tengo un tema con el audio. A ver, yo creo en el principio que me da un poco, me dio un poco de risa lo de presidentes de extrema izquierda. Creo que un presidente de extrema izquierda no tendría el ejército en una función así y entonces no nos tendría que hacer ruido, ¿no? Pero bueno, cada quien sabe lo que dice cuando dice extremo algo. A ver, yo creo que lo que nos tiene acá discutiendo y hablando de esto es precisamente la despersurización que se hizo y quizá quitarle un poco de poder a una figura que concentraba, como bien decía Aurora, con quien coincido en este punto, absolutamente todo. Y que ahora hay una figura que lo que va a hacer es llevar quizá las labores de administración, el no a coadyuvancia para llevar las administraciones de las Fuerzas Armadas y que va a administrar las fuerzas del ejército. Y del otro lado, pues la Sedena, como tú bien dices, que ya se le dice Sedena así de manera común, pues lo que tiene que hacer es encargarse de la estrategia de seguridad del país. Y dentro de eso vendrá la profesionalización de la Guardia Nacional. Lo que hace, creo yo, es justo lo que habíamos dicho que era urgente, replantearnos una estrategia de seguridad, ver dónde flaqueaba la Guardia Nacional, que evidentemente no estaba funcionando como se había esperado, que no tenía el número de personas en sus filas como se había esperado y que claramente algo estaba fallando dentro de la estrategia de seguridad o para decir lo que se venía diciendo en el bloque pasado, que era perfectible la Guardia Nacional. Porque claro que si estamos en una mesa en lo que todo puede ser perfectible, pues creo que la estrategia de seguridad entonces también tendríamos que decir que es perfectible en ese sentido. Por eso creo que la discusión más allá es, si de alguna manera se está tratando de quitar fuerza a una figura, pues no tendríamos que verle nada malo en ese sentido. Y al final lo que tendríamos que estar al tanto es qué va a pasar con la Guardia Nacional, hacia dónde se van a encaminar los esfuerzos de la Guardia Nacional y seguir viendo si va a funcionar y si funciona como se planteó desde el primer momento. Hasta ahora me parece una decisión muy buena, me parece que vamos en el camino correcto respecto a quitarle fuerza a quienes tenían demasiada o demasiada responsabilidad a su cargo, porque esta figura antes de esta decisión tenía casi la misma fuerza que el presidente. Y creo que con esto, pues por lo menos ya tienes y necesitas la decisión de otra persona que está tomando decisiones administrativas. Así que hasta ahora, pues me parece que si esa es la discusión que nos convoca, pues bien. Ok. Adolfo, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que el término en efecto es esta despensurización. Y yo quisiera empezar al contrario, por lo que va a implicar que la Guardia Nacional hoy sea incluida en este espectro. Creo que hay que identificar también, yo lo veo de manera muy objetiva, porque sí tenemos que revisar aquellas cosas en las que a lo mejor y no se ha podido trascender como se espera. Y como bien sabemos, sí, el tema de seguridad pública es un tema espinoso. Creo que la Guardia Nacional tiene como oportunidad hoy poder homologar su trabajo en distintos criterios. Se requiere toda una reforma para poder generar las facultades de intervención. O sea, entendamos también que la Guardia Nacional en sí misma no tiene algunas facultades para poder actuar en algunos, bueno, específicamente en estados de la República sobre algunos delitos. Creo que hace una gran labor de intervención social y eso creo que también lo ha venido reproduciendo la Sedena. Yo veo esto como un cambio natural que se da en cada una de las administraciones y creo que hoy se debe tomar esto como un buen pretexto de evaluación y de retroalimentación. Si bien es cierto, en efecto, el hablar de la militarización de nuestro país, porque en todo caso se ha utilizado a nuestro ejército mexicano para atender n cantidad de circunstancias, de situaciones, yo creo que no tendría que generar ningún tipo de especulación en el que haya servidores que estén como al servicio. Yo creo que va un poco más allá. Tiene que ver con de qué manera hoy se tiene la oportunidad o se cuenta con la posibilidad de contar con diferentes niveles de intervención de la propia Sedena, de la propia Fuerza Aérea. Y en sí mismos creo que se debe homologar. Lo que yo siempre he pensado en este proceso es se deben homologar. ¿A qué funciones son las que le va a tocar desempeñar a cada quien? Porque eso sí es importante. Digo, a mí me parece un hecho histórico de que hoy tengamos un comandante en este Estado Mayor Conjunto. O sea, es un hecho histórico y tenemos que valorarlo y reconocerlo como tal. Pero lo que sí es importante es que este proceso sirva como retroalimentación para identificar qué funciones va a tener cada quien. Y yo creo que no con esto tiene que ver o tendríamos que decir que nuestro Estado mexicano se va a estar militarizando porque tengamos la contribución de diferentes organismos de nuestro gobierno, específicamente el caso de la Sedena, apoyando e interviniendo en diferentes casos como desastres naturales y demás temas. Estamos ya casi dos minutos arriba de este bloque, tenemos que hacer una pausa porque en el primero nos pasamos tres, el último va a quedar cortísimo. Hacemos una pausa y al regresar la investigación de la muerte de José Eduardo Ravelo sigue hundiéndose en una mezcla de revictimización e impunidad. El presidente López Obrador dijo que su gobierno va a intervenir para deslindar responsabilidades y no solamente de policías acusados de violación y tortura. Regresamos con este tema Punto y Contrapunto. No te vayas. ¡Gracias!